La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La Federación Sinológica Argentina 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 Gracias. 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 Cuarto cachorro de esta Copa con fraternidad, Engellar Dalmatá. Cuarto cachorro de esta Copa con fraternidad, Pabllo. Gracias. 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 Será otorgado el trofeo al tercer cachorro, Lupito. Gracias. 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 Cuarto cachorro de esta Copa con fraternidad, Pabllo. Gracias. 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 Perros en acción. Gracias.